Doctor Antonio Chávez Uzi, hoy es viernes, viernes social, sábado sexual y domingo familiar. Así es. Yo no siquiera saludó. Sabes palabras de tu compadre. Sí, sí, la verdad es mi compadre, mi respeto es para él, porque de verdad somos compadres de ti. Bueno, ahora mira, tenemos una pregunta, el señor Juan Aca, es Aca, Aca. Aca, este, paciente de 70 años tiene diabetes tipo 2, ¿qué puede, qué le podemos recomendar porque tiene problemas de insuficiencia renal con esto? Pues adelante. ¿Qué podemos recomendarle? Bueno, pues tenemos buenos productos dentro de ello, consuma el arándalo con el pignogenol para el problema de sus señores. También sabe qué puede usted hacer, consuma usted el shiitake y el wanki, que le va a ayudar bastante en este tipo de problemas. O sea, él quiere evitar, quiere evitar la diabetes tipo 2. No lo sabemos, no me dice recomendar para insuficiencia renal. Claro que lo ideal sería, señor Juan, que vaya a esta consulta para que sabemos. Para que nos diga un poquito más. Si ya lo quieren dializar, si ya lo están dializando, cuántos niveles tiene de creatinina, si está arrojando proteínas en la orina, si está orinando, si ya no orina. ¿Qué cantidad más o menos aproximadamente está orinando en 24 horas? Para que podamos ser más específicos y le digamos bien, ¿no? Sí, claro. ¿Qué problema hay o qué tiene? Porque insuficiencia renal, bueno, puede ser por un tipo infeccioso, pues, no, 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 hay muchas cosas que tenemos que valorar. Para que hable mensaje. Sí, puede mandar un mensaje al Dr. Charles con los datos que le esté pidiendo al 2223-550-600 por WhatsApp. O bien, un mensaje normal también al 2225-47-2289. O bien, que vaya a consulta, que vaya a consulta a Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, tenemos la tienda de consultorio naturista. Recuerda que el día de mañana te vamos a ir a consultar a Cholula a las 7 de Norte, número 7, a media cuadra, a media cuadra del Cereso. Ahí, ahí nos vas a encontrar y estamos a fotografía afuera y, bueno, pues, recuerda que vamos a partir de la 1 de la tarde a las 5 en horario corrido. Pero mañana, pero durante toda la semana está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días domingos cuando estamos aquí en Boulevard Norte, Junta Plaza Los Gallos, ahí puedes buscarnos, ahí estamos nosotros en, en este, ahí estamos nosotros ahí, en Boulevard Norte. En Boulevard Norte, en la placita que tiene una cadena y medio y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Búscanos, el teléfono es el 248-8893 o cómpranos tus productos con Tere, ahí en Boulevard Norte, llegando a la 36, está la tienda naturista del doctor Antonio Chávez, que nada más está abierto de una y media de la mañana a 2 de la tarde en horario corrido de lunes a viernes. Así que, el teléfono de ahí es el 462-1798, recuerda que puedes buscarnos ahí, que ahí vamos a estar, podemos darte todos los productos de los cuales estamos hablando para este tipo de problemas. Mantienes eficientes de calcio, no, no, no es necesario que seas niño, eh, eres un adulto, toma la moringa, toma, eh, lo que estábamos hablando, toma el antrol, dos tabletas, dos tabletitas al día, toma el, las tabletas MG que, eh, que va a ayudar también, si eres adulto, tómate dos después de la comida, de, de, ahora sí que dos después de la comida, con suficiente agua. Una de las cosas de los, del calcio es también que el exceso de calcio en el organismo ocasiona cálculos en los riñones, si, esa acumulación, si no, si, ahora sí que si no hay una buena percusión a nivel renal, va a depositarse ahí, y puede llegar a formar unas monstruosidades de, eh, cálculos hasta tipo coraliforme, eh, en una placa, en un ultrasonido se ve, en una placa se ve hermoso como los riñones, todo lo que es la, el conducto, el conducto de los túbulos renales, pareciera coral, pareciera coral, por eso se le llaman cálculos tipo coraliforme, y bueno, eso puede dañar el riñón irreversiblemente, hacer causa de insuficiencia renal y de una hipertensión, este, hipertensión renal o hipertensión, va a, ahora sí que a nivel general, ¿no? Entonces, vamos a tratarlo, hay que tomar, cuando se está tomando mucha calcio, mucho calcio, y se toma en exceso, sin medida, porque así ha pasado con muchos pacientes, vas a tener a arrojar calcio, seguramente por la orina, así que bueno, tampoco es bueno pasarse, tener las recomendaciones adecuadas, y bueno, los niños sí, ya hemos hablado con nosotros, los adultos tenemos que hacer, si queremos hacer todas las dietas que nosotros creamos, pues vamos a hacerla, no hay ningún problema, el problema son que a los niños hay que darle una alimentación balanceada y muy rica, cuando tenemos deficiencia de calcio, los adultos también se nos va a reflejar en la actividad del cabello, de las uñas, en problemas de estropia y de estroporosis en la mujer, que es más frecuente en la mujer, y bueno, una serie de síntomas, como las decía yo, creo que calambres, en las manos calambres, en los pies, por deficiencia de esta sustancia, y bueno, vamos a tener problemas de hipertensión, o podemos tener problemas de arritmia, de arritmia cardíaca, de arritmia cardíaca, sí, problemas a nivel del corazón, y se siente famoso, sí, entonces, vamos a hacer esto, vamos a tomar el calcio, lo puedes conseguir, ya te decía yo, que en Cholula, en la 7 de Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, de lo que es el edificio del Cerezo, ahí está Eli, ella te puede atender de lunes a viernes, de 10 de la mañana, 5 de la tarde, en horario corrido, y los días sábados, vamos a consultar a partir de la 1 de la tarde, hasta las 5, con mucho gusto, vamos a darte la consulta gratis, y un 20% de descuento, en tu tratamiento completo, ¿En dónde? En Cholula. Ah, en Cholula. Si lleva el tratamiento completo, le vamos a hacer un... Ah, claro que sí, con todo gusto el mundo. Sí, y recuerda que, bueno, pues, para, para, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, mira, yo solamente, si es maestra, si es maestra, si son maestros, vamos a darle la consulta gratis a nuestros pacientes el día domingo, ¿sí? Ajá. Y vamos, aparte, a hacerle un 20% de descuento, a los que vayan a consultar, maestros y maestros. Maestros y maestros. Niños y maestros. ¿Y si son maestros de la cuchara? Si son maestros, también vamos a darle ese... ¿De la cuchara grande? De la cuchara grande, sí. Bueno, ¿y si a mí me dicen maestro? También, maestro de organización. Ajá, ajá, ajá. Bueno, entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, búscanos, recuerda que estamos aquí, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono 248-8893, abierto de once de la mañana a cinco y media de la tarde, horario corrido del lunes a viernes, de lunes a sábado, y los días domingos de diez de la mañana a dos de la tarde. Búscanos, con mucho gusto te vamos a atender, te vuelvo a repetir los teléfonos del Dr. Chávez, 22-25-47-22-89. Ya a Susi se le bajó la pila. Y 22-23-550-600. Aquí voy yo, porque a Susi se le bajó la pila. Bueno, pues venga a hacer consulta con nosotros, señora, ¿qué está esperando? Deje de apapachar la enfermedad, señor, deje de apapachar la enfermedad, y quítese lo codo, que no le duela el codo, señor, gástenla, señora, gástenlos hijos, por favor, porque, mire, usted me lo va a agradecer el día de mañana, porque si no se atiende su esposa, le va a dar la osteoporosis. Si no se atiende su hija, pues va a estar pión. Y amiga, ya apenas fue una paciente en esta semana, o fue el domingo, Susi a la consulta, que ella tenía bradicardia, bradicardia, es decir, un electrocardiograma, fíjense bien lo que presentaba la paciente. Ella se quejaba de una sensación de presión en el pecho, un dolor en el pecho que se recorría al cuello, a la mandíbula y a la cabeza, ¿no? Y de repente sentía como que se le paraba el corazón, ¿no? Falta de aire. Le hicieron algunos estudios, pero ¿quién se iba a imaginar, hombre? Algunos pensaban que eran los negros y un chorro de rollos, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar cuando fue al Seguro Popular, me parece, o al sector salud, le hicieron un electrocardiograma y en el electrocardiograma tuvo una alteración en el ritmo cardíaco. Ella fue diagnosticada como bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal, en el electrocardiograma se ve como el complejo PQRST, que es el complejo del trazo electrocardiográfico, es muy lento, aparece, pero muy lento, lento, a diferencia de un ritmo normal. Por favor, amiga, esta es una de las causas. Te hace falta calcio. Compra, por favor, aparte del tratamiento que te dimos, las tabletas de calcio, magnesio, calcio, magnesio y selenio. Si se las vas a pedir a mi hermana Leticia, hoy en Puebla, cómpralas, por favor, ojalá me esté escuchando. Acude el día de hoy a Puebla, Boulevard Norte, cerca de Lafayuca, entre Plaza Los Gallos y junto, junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono 248-8893. 248-8893. Recuerden, mañana sábado consultamos en la ciudad de Cholula, San Pedro, Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Esa es la dirección de la salud natural. Es la dirección del santuario de la salud natural en donde vas a encontrar la salud en manos de la doctora Susy y en mis manos santas, que desde hace 33 años estamos consultando. Vamos a una pausa, Susy, y regresamos.